Solo está, solo está Juanito, Juanito, yo te quiero decir una cosa Yo te quiero agradecer esta noche ¡Ay! Juanito, yo te quiero agradecer por estar conmigo esta noche Quiero darte las gracias por ser un gran amigo Quiero que empieces esta canción que tanto me dio a mí para ser así A veces regreses A veces regreses Como borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias múdian No estás dormido Mira, no sientes caricias Me abrazo a mi pecho Me duermo conmigo Más luego despierto Todo está conmigo Solo da la espalda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!